Todo eso es en California contra la ley. Así anunció en el 2017 el Procurador de Justicia de California una demanda contra la cadena de tiendas Curacao por presuntas prácticas de venta engañosas. La demanda alegó que Curacao atrajo a los clientes anunciando precios bajos y crédito fácil, y luego informando a sus consumidores que sólo podían comprar al precio anunciado después de comprar accesorios auxiliares, garantías o servicios de instalación. La demanda culminó en un acuerdo parcial en que Curacao aceptó pagar 10.5 millones de dólares para clientes afectados, como la señora Wilson. Me encontré con una deuda de más de 2 mil dólares, y yo dije, pero ¿por qué? Si el televisor costaba 600. Curacao por su parte aseguró que nunca actuó inapropiadamente. Estamos llegando a este acuerdo sin que exista una admisión de culpabilidad de nuestra parte. Terminar con esto realmente nos permite a nosotros enfocar nuestros esfuerzos a seguir sirviendo a la comunidad, ya que llevamos 40 años ayudando a los hispanos a construir su historial de crédito en este país cuando nadie más los apoya. 10 millones de dólares del acuerdo se distribuirán entre los consumidores elegibles que están atrasados hasta por un año y medio en sus pagos, y se hará en forma de créditos para eliminar sus deudas. Curacao tiene 60 días para notificarles por escrito a quienes recibirán la restitución. El acuerdo estipula, además, que Curacao tiene que limpiar el historial de crédito de los afectados, y que en adelante deben entregar a sus clientes el contrato en su idioma preferido antes de pedirles firmarlo. Curacao nos informó que están en proceso de calcular cuántas personas calificarán para recibir estos créditos, y una vez lo determinen, se les enviarán cartas físicas o electrónicas. Bueno, y ya sabe que si tiene una denuncia, siempre nos puede llamar al 866-269-6199, porque Telemundo 52 responde. ¡Gracias!